Red Eléctrica dice que necesita aumentar la capacidad del transporte entre Almería y Granada. Pues vale. Hace algo más de un año empezaron a tramitar una línea de transporte entre Almería y Granada por FASA y les fue concedido el interés común. Entonces se va a ejecutar. Con este proyecto aumentan más de lo solicitado la capacidad de transporte en este trayecto. Pero quieren poner más líneas de alta elección para comunicar a Almería congredir.